Y la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía Nacional ha detenido a un agente con destino en la Comisaría de la Línea por presunta agresión sexual a un menor de menos de 16 años, aunque las fuentes consultadas por este medio no han concretado la edad de la víctima. El detenido es, como decimos, un Policía Nacional de 29 años. Junto a él han sido detenidas otras dos personas, un hombre de 43 y una mujer de 42, padres del menor, y a los que se le imputa un presunto verito de corrupción de menores, ya que eran los que consentían y facilitaba, al parecer, las relaciones sexuales con el agente. Tras su detención ayer, ingresaron a mediodía los calabozos de la Comisaría de Algeciras, donde permanecerán hasta mañana que pasarán a disposición judicial en un juzgado de la línea que llevaba desde hace algún tiempo las diligencias previas.